¿Qué tal Comunidad Unitec, Campo Sur? Su profesor de tenis, Miguel Ángel Frausto. Estamos en uno de nuestros videos. Vamos a ver hoy lo que es la parte desde lo que es calentamiento previo, estirar un poco los músculos. Siempre se empieza de arriba a abajo. Lo vamos a ver, nos está apoyando Angélica. Ya en otros videos los ha apoyado. Entonces, seguimos. Muy bien. Angélica va a empezar a hacer ahorita el calentamiento y vamos a empezar con lo que es abrir el compás, ya lo tiene abierto. Los brazos van a ir firmes, que los hombros estén a la misma altura que en un plano horizontal y vamos a empezar a hacer movimiento circular de cabeza. Es bien importante hacer esto antes de empezar a realizar cualquier otra actividad. Bien. El siguiente ejercicio vamos a hacer movimiento hacia un lado, hacia nuestro lado derecho. Mantenemos ahí el giro al tope, hasta donde podamos, no forzar más, por tres tiempos y cambiamos al lado contrario. Adelante, Angélica. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, obviamente yo les pido que este ejercicio previo, hacer ya de lleno el ejercicio del tenis, tratemos de hacerlo más o menos contando 10 tiempos para cada ejercicio. Ahorita para efectos del video lo estamos haciendo más corto para que sea más rápido. Bien. El siguiente movimiento va a ser movimiento hacia la parte trasera de nuestra nuca. Hacia adelante, hacia la barbilla. Exacto. Otra vez. Bien. Ok. Siempre vamos a tratar de empezar de lo que es la cabeza hacia la parte baja. Vamos a empezar con ejercicios de hombros. Exacto. Empezando a levantar hacia el frente los hombros. Hacia el frente. Sí. Ok. Hacia el frente. Perfecto. Ahora, el siguiente sería hacia la parte trasera. Exacto. Bien hecho. Muy bien. Un ejercicio adicional que vamos a empezar a hacer es abrir en plano horizontal, cerrando los puños. Sí. Y ahora, bajar hacia izquierda, levantando, exacto, estirando hasta lo que más podamos, hasta ahí. Tres tiempos. Aguantamos y lo hacemos al contrario. Bien. Exacto. Bien hecho. Muy bien. Bien. Vamos a relajar un poco nuestro cuerpo, haciendo una serie de saltos. Muchas veces yo lo que les pido es que hagan muelle, muelle. Abre un poquito el compás. Abre. Exacto. Ajá. Los brazos, ábrelos, ciérralos, ábrelos, ciérralos. Bien. Aparte de este ejercicio, vamos a ir hacia la parte trasera, haciendo ejercicio de tipo tijera. Uno. Bien. Empezamos. Adelante. Sí, sí. Cambia. Cambia. Exacto. O cambia. Los pasos tienen que ser laterales. Regresamos. Vamos hacia adelante, haciendo lo mismo. Cambia. Eso. Bien. Un poquito de estiramiento. Abrimos compás. Y vamos ahora, sin cerrar los puños, a tratar de llegar estirando el brazo hacia arriba, al contrario. Hacia el lado que lo hagamos. Y el otro a bajar lo más que podamos. Tres tiempos. Cambiamos. Bajamos, bajamos lo más que puedas, que no te lastimes. Trata de que el brazo sea un poquito más al cielo. Apunta más hacia arriba. Exacto. Cambiamos. Adelante. Excelente. Hacemos relajación. Hacemos muelleo, hacemos muelleo, hacemos muelleo. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, lo que vamos a hacer es bajar nada más cinco sentadillas, brazos extendidos al frente. Y hasta bajar. Vamos a bajar un poquito más. Uno. Dos. El tercero, quédate ahí tres segundos. Dos. Arriba. Excelente. Vándonos a la red. Bien. El ejercicio que vamos a hacer de estiramiento, que nos ayudan bastante. Nos tomamos de la red, como ya lo está haciendo Angélica. El pie casi rosa lo que es la parte baja del cintillo de la red. Y importante que no levantemos el talón del pie trasero. Hacemos un poco de estiramiento. Hacemos fuerza. Cambiamos al otro pie. Importante tratar, hacer exacto lo que estás haciendo con la rodilla, flexión. Y que no levantemos el talón, haciendo hasta donde podamos no forzar más de lo debido. Lo importante es ahorita que no, que ayudemos a que ya dentro del juego no vaya a haber lesiones. Y para eso estamos haciendo todo esto. Muy bien. Ahí mismo, abre el compás. Ayúdate de la red, es tu apoyo. Un poquito más el compás. Y ahora, baja lo más que puedas sin soltarte de la red. Hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Ahí quédate. Subimos. Otra vez. Subimos. Otra vez. Como podrán darse cuenta, el compás lo tiene mucho, muy amplio. No es al ancho de los hombros, es yo creo que el doble. Y al bajar, precisamente esa flexión es la que nos está ayudando a estar haciendo parte del estiramiento. En lo que es muslos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ponte de frente hacia nosotros, por favor. Abrimos el compás lo más que puedas. Y vamos a hacer tres tiempos. Bajas hacia tu pie derecho, con las dos manos. Lo más que puedas. Subes al centro, baja con las dos manos, con las dos manos al piso. Eso es. Subimos al pie izquierdo. Exacto. Estirando. Perfecto. Volvemos a subir. Volvemos a bajar con las dos manos hacia el derecho. Derecho ahora. Centro. Izquierdo. Bien. Sigue así. Bien. Está relajando ahorita, Angélica. Y vamos a hacer este ejercicio que me gusta mucho y se siente riquísimo a la hora de estirar. Vamos a tomar lo que son estas barras de la silla de jueceo, que nos ayuda muchísimo. Abrimos el compás al ancho de lo que son las patas de esta silla. Y bajamos un poco los brazos para que no queden tan altos. Bajamos, como lo está haciendo ahorita Angélica. Nos mantenemos ahí hasta donde podamos. No forzar de más. Pero poco a poco es importante que vayamos haciéndolo más abajo. Subimos. Suavemente. Ok. Toma aire. Bajamos otra vez. Hasta que, hasta donde lleguemos. Perfecto. Arriba. Otra vez. El compás es abierto. Es, yo creo que, no sé, unos 50 centímetros más. Que lo que es el ancho de los hombros. Para que se sienta en las piernas el estiramiento. En los brazos también se siente y es también punto de apoyo. Muy bien. Entonces, espero les esté agradando. Esto fue básicamente un previo a que hagamos ya ejercicios de carrera, de frenado, de arranque, este, de golpeo. Entonces, Angélica, muchas gracias. Su profesor de tenis, Miguel Ángel Frausto, UNIT Campo Sur. Hasta el próximo video. Buen día, comunidad UNIT Campo Sur. Su profesor de tenis, Miguel Ángel Frausto. Vamos a ver ahorita lo que es la continuación. Ya hicimos previo lo que es dinámicas de calentamiento, estiramiento para todo el cuerpo. Algunos ejercicios vamos a ir viendo más adelante. Otros. Ahorita vamos a ver una dinámica para empezar a tener un desenvolvimiento de lo que es los movimientos dentro de la cancha del tenis. Y después lo vamos a hacer también con pelotas. Ahorita es nada más en movilidad, lateralidad, carrera hacia el frente, perfilar para poder regresar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante con raqueta y pelotas. Perfecto. Acaba de hacer ahorita lo que es un brinco. Y de aquí va a empezar la carrera hacia el cono que tenemos viendo nosotros a nuestra izquierda. Es carrera. Adelante. Medio split, lateralidad. Rebasa y ahí cambia el perfil. Nunca se le da la espalda a la bola. Adelante. Hagamos continuo. Venga. Continuo. Continuo. Ok. Ok. La dinámica que acabamos de ver con Angélica es, la primera es carrera. Llega a un punto en donde hace un parado con un medio split. De ahí hace lateralidad hacia su lado contrario, ¿sí? Y perfila al regresar al punto de origen. Entonces, hay que estar haciendo parado, arranque, frenado, lateralidad, para, cambia perfil y regresa. Ahora, ahorita vamos a ver otra dinámica en la cual nos ayuda mucho porque hay que tener el control sobre lo que estamos haciendo en la movilidad. No es estar erguido, hay que estar flexionado, hay que cambiar de dirección constantemente. Hay que ir por bola, hay que ir lateral, hay que ir al otro lado, hay que ir al frente, hay que frenar. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a que tratemos de mantener el equilibrio, manteniéndonos un poco flexionado. Con termodillas generalmente vamos a tener que estar flexionando y haciendo muelle para estar moviendo pies y podamos reaccionar a cualquier movimiento, dirección hacia donde vaya la bola. Ven, lo vamos a ver. Bien, lo que va a hacer Angélica ahorita, no deja de mover piernas, está haciendo muelleo, está haciendo muelleo, está lista, porque va a tener que salir en carrera hacia donde yo le pida. Va a recoger el cono que tiene de origen enfrente de ella y lo va a cambiar por el cono de nuestro lado izquierdo. Toma ese cono y lo regresa a donde estaba el de origen. Vuelve a tomarlo con la otra mano, va al otro cono, lo cambia, regresa, lo vuelve a poner. Es agacharse, frenar, regresar, arrancar. Empezamos, adelante. Exacto. Tiempo. Bien, vamos a ver esta otra dinámica que lo va a hacer con estos cuatro conos. Adelante. Toma un cono, lo cambia, flexiona, llega, cambia de cono, lo cambia, lo coloca. Son ejercicios muy sencillos, pero que en el tenis son fundamentales, saber moverse dentro de la cancha. No se corre de frente, se tiene que recorrer ya sea lateral, perfecto, muy bien. Bien, otra dinámica, esta va a ser con cuatro conos y va a tener que moverse dentro, fuera, fuera de los cuatro conos. Vamos a ver, adelante. Se abre para que no le estorben, llega adelante de ellos, lateral, cambia perfil, uno, dos. Vuelve otra vez a cambiar el perfil, lateral, otra vez va de frente, aquí es carrera, aquí es lateralidad. Bien hecho, cruzando el pie para que tenga mayor avance. Ok, vuelve a parar, se separa para que no le estorben los conos. Bien. Lateralidad, así es. Nunca le damos la espalda a la pelota, tenemos que estarla viendo de frente. Y el chiste es de que no nos estén estorbando los conos, cómo podernos mover y tener el perfil natural para poder golpear una bola. Bien, Angélica. Bien. Vamos a empezar a hacer las dinámicas, pero ahora ya con raqueta y con pelotas. Entonces, cómo hay que moverse, cómo hay que golpear y cómo estarse desplazando dentro de la cancha. En todo momento hay que estar haciendo muelle con los pies, estar moviéndolos, no deben de quedarse plantados, no deben los talones de más de un segundo estar el talón puesto en el piso. Tiene que estarse moviendo en puntas haciendo muelle. De acuerdo, vamos a ver los movimientos, vamos a ver el golpeo y vamos a ver cómo se desplaza Angélica dentro de la cancha. Vamos a empezar a bolsa. Gracias por ver el video Bien, los movimientos que estuvo haciendo ahorita Estuvo haciendo Angélica Es derecha, derecha, un revés Y luego le vuelvo a tirar una bola hacia su derecha de fondo Que es el cono que tenemos al fondo de nuestro lado derecho ¿Para qué? Para que veamos cómo tiene que estarse perfilando Para dar golpe tras golpe, cambiando perfil Vamos a hacer ahora dos derechos, un revés Dos derechos y dos reveses Pero lo vamos a hacer invertido Van a hacer dos revés primero Y después va a ser, corre ella hacia su lado derecho corto Y luego va hacia el fondo para hacer un golpe de derecha ¿De acuerdo? Vamos a verlo Revés, revés de fondo Revés más adelante Derecha corta Derecha corta Perfecto, va de nuevo Revés, fondo Bien parada, bien perfilada Lateralidad Corta De fondo Perfecto 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 Todos estos ejercicios nos van a ayudar Y como podrán darse cuenta Angélica regresa al punto de partida Pero sigue moviéndose Es algo fundamental, es algo primordial dentro del tenis Es movilidad, movilidad No podemos plantarnos ¿De acuerdo? Bien Vamos a ver movimientos Si se dan cuenta Eso es lo que les pido siempre Y los que ya han tomado clase conmigo Podrán darse cuenta Que les digo Muévanse, muévanse No quiero que se queden quietos Voy a tirarle dos bolas derechas Y luego ella va a tener que perfilar Para dar revés Uno adelante y un atrás Cómo debe desplazarse Dónde debe llevar raqueta Cómo debe de moverse ¿De acuerdo? Prisa Ahora Bien hecho Bien Comunidad Unitec Les damos las gracias Terminamos este video Vamos a seguir con la secuencia Nos despedimos Angélica Su profesor de tenis Miguel Ángel Frauso Hasta el próximo video Comunidad Unitec Sur Un gusto Comunidad Unitec Campo Sur Aquí estamos En uno más de nuestros videos De tenis Bien Se preguntarán algunos ¿Por qué tenemos Este cintillo Está moviendo con el viento? Si está haciendo un poco de aire El tenis también se juega haciendo aire Se mueve mucho más la bola Pero por eso hay que visualizarla y enfocarla Bien ¿Para qué tenemos el cintillo? Arriba del cintillo de la gana Para que sea nuestro margen De dónde estemos pasando regularmente las bolas No arriba Y no estrellada Entonces Es una limitante que tenemos Para empezar A tener mejores golpes Vamos a hacer ahorita dinámica Que ya no van a ser con conos Ya van a ser golpes más directos Y que deben de estar entrando en la cancha Vamos a ver la movilidad Que va a tener nuestra asistente Angélica Y este Va muy bien Espero que les esté ayudando Para que tomemos en cuenta Que perfilar es muy importante Que llevar raqueta atrás Es muy importante No debemos de perfilar Y llevar raqueta atrás Cualquiera de nuestros dos perfiles Sea nuestro perfil natural Derecho En su caso Perfil natural zurdo Para quien sea Y En el golpe contrario En el caso de los derechos Su revés A una mano A dos manos O inversa Para los Aquí lo más importante Es que aprendamos a dar Los dos tipos de golpe En el caso del revés A una mano Y a dos manos Y que poco a poco Vayamos sintiendo Con cual nos sentimos más cómodos Esto ya es práctica Este Hemos hecho bastante teoría Faltan todavía algunos temas Como el contador De un juego Como se va contando Como se cuenta el juego Como se cuenta el set Como se cuenta cada set Como se cuenta el desempate Cuando se llega a tie break Empata ninguno Lo que es set Entonces hay un desempate Que se llama tie break Entonces todo eso Lo hemos ido viendo Vamos a ver ahorita Esta dinámica Con Angélica Pero sin conos Vamos a ver Que técnica va tomando Para hacer sus golpes De derecha Y de revés Bien Tenemos Angélica Que ahora si va a hacer Golpe de derecha No estamos utilizando conos Va a preparar Va a perfilar Raqueta atrás Si Antes de que llegue La bola a botar Ella ya va a perfilar Ahorita Todas las bolas Van a ser de frente No le da la espalda En ninguna bola Y va a recuperar Después de golpear Terminando los golpes Con la técnica Que es adecuada Y va a regresar Al mismo punto de origen Para seguir con la siguiente bola Bien Empezamos Ahorita Muy bien Dentro De más o menos 25 bolas Que le tire Falló exclusivamente Dos Todas las demás Ingresaron Importante La gran mayoría De sus pelotas Fueron entre los dos cintillos Y no deja de mover piernas No deja de mover piernas Precisamente Es lo que se necesita Para este tipo de deporte Entonces Vamos a ver Otra dinámica Que va a ser La de revés Y Como podemos haber visto Se alejaba Se separaba Le daba la distancia Necesaria A la pelota Para poderla golpear Ahorita va a tener Que hacer lo mismo Cuando es de derecha Se mide Se separa uno De la bola Anteponiendo El brazo izquierdo Adelante Señalando la bola Donde vamos a impactarla Los golpes Deben de ser Adelante En este caso Del lado izquierdo Se va a perfilar Pero aquí No se puede medir Con ninguno De los dos brazos Cosa Que se mide Con el hombro Anteponiéndolo Señalando la bola Y de ahí partiendo Para dar el golpe Entonces Vamos a ver Este video Ahora De revés Correcto Ahorita Tal cual No deja De mover piernas Hay que tener Movilidad Para saber A donde vamos a ir Puntas Hacia el frente Compás Un poco abierto Y de aquí Vamos a empezar Con el revés Es bola Tras bola De acuerdo Adelante La raqueta Más atrás La raqueta Atrás La raqueta atrás De abajo Eres De acuerdo De acuerdo La raqueta Azul McKenna Esa Atrás, bien hecho, raqueta atrás, raqueta atrás, raqueta atrás, ajusta. Y vas a corregir, bien hecho, ok, gracias Angélica, vimos aquí, le cuesta un poquito más de trabajo, aún así hizo golpes muy buenos, lo que les pido siempre es, no me sirve que le peguen fuerte si la van a sacar o la van a estrellar, hay que darle tiempo a la bola, antes de que bote la bola del lado de la cancha, ya debemos de tener raqueta atrás, haciendo un tipo columpio, llevarla arriba, apuntando hacia arriba la raqueta, bajarla y de ahí partir para salir con el golpe de frente y terminarlo detrás del hombro, de la nuca, atrás la raqueta debe de ir. Entonces es bien importante perfilar, es muy diferente a la derecha, en este caso el pie cuando es de frente y es derecha, salimos con el pie izquierdo, cuando es ahorita lo que acaba de hacer Angélica fue revés, es el pie derecho es el que va al lado contrario para tener punto de apoyo, llevar raqueta atrás, preparar, hacer este tipo columpio que les dijo y bota la bola, tenemos preparada la raqueta y al ir subiendo la bola después del bote es cuando ya impactamos la bola hacia el frente, no hacia arriba, no hacia los costados. Por eso es un timing, es un tiempo específico el que debe de ser la bola, ni antes ni después, si la agarramos retrasado y nos agarra con la raqueta así, la vamos a echar fuera de la cancha, si nos agarra adelantado con la raqueta, viendo lo que es la cara, el encordado, así de esta forma, la bola se va a ir de aquel lado, tiene que ser adelante y de ahí empujarla, llevársela y soltarla, tomarla adelante de nosotros, adelante, tomarla, llevártela, envolverla y soltarla, terminando para que la bola baje, es un efecto de top spin que es muy importante en el tenis para no volar la bola y que caiga dentro de la cancha. Bien, espero les estén gustando estos videos, su profesor de tenis Miguel Ángel Frausto, Comunidad Unite Campuzú, hasta la próxima. Gracias. Gracias.